Mandé nude a mi suegro. Mi novio no me habla. Marti, ven, saludos. ¿Cómo estás acá? Fui a la casa porque me iba a cocinar. Me cobró el aceite, la sal y el limón que usamos. Muy rata. Yo me voy a la mía. Es más, ¿me puedes dar un plato de la casa donde lo llevamos? Me insistió en llevarme a practicar manejo y cuando terminamos... Me hizo llenarle el tanque de náfrica. Ayer fue el cumple del chico con el que salgo. Le organizé un cumple sorpresa y nunca vino. Seguramente se reforzó. No sé si hubiese organizado una sorpresa. Todos ahí escondidos, pero no volví. Por eso no me gustan las sorpresas. Estuve tres horas sacándome fotos para que me conteste la historia. Me dejó de seguir. Saliste matada. Elegíte otro efecto. No te merecía. Mandé nude a mi suegro. Mi novio no me habla. No aclaró, me equivoqué. Claro, si fue a propósito, si quería levantar el viejo. Capaz el suegro le respondió. No. Llevaba seis meses viviendo con mi novio. Resultó ser mi primo, ¿pueden creer? Análisis de sangre antes de la primera cinta. Me encanta preguntar el apellido. Escribí mi nombre con fibrón en su calzón para que no me olvide. Me lo chapé y me dice, necesitaba confirmar mi homosexualidad. Gracias. Rarísimo. Lo hablás con tu amigo. No con el conejillo de indias que acabas de usar. Salíamos de la cita. Cuando me di vuelta, se había llevado la propina que dejé para el mozo. ¿Por qué son todos ratas? Me dijo que guardó el chicle que tenía cuando chapamos por primera vez. Fue raro. Lo tienen en una cajita de cristal en la mesita. O sea, muy raro. Pero qué sé yo. Ay, Martín. Cada uno, mucho. Era sentimental. Martín es un chicle. Pero tenía un valor. Sentimental. Pero no es que tenía puesta una pulsera y no se la sacó más. Bueno, pero no guardó una bondiola, ¿entendés? Guardó un chicle. Salté a su casa porque lo quería ver y no me atendía el cel. Me echó por invadir su propiedad privada. Y una loca. Jugada. O sea, menos mal que no llamaba a la policía. Playé peli de amor y le hice poner a la pizzería con aceitunas. Te quiero. Soy de Tauro. Soy de la pizzería, le cobro el doble de la pizza para hacer ese laburo. A mí me encanta. A mí no me parece ridículo para nada esto. Yo el otro día pedí a un lugar. Y también pedí que pongan un mensajito. Así que no me puedo burlar de nadie. Pero no con aceitunas. No, con marcador. Ni siquiera me vino. Tipo, la pedí, la cartita con un mensajito de amor en el pedido y no llegó. Quise ser pierna y no me salió. Primera cita. Me reí por la nariz y largué un moco verde a su vaso de cerveza. Se quedó duro del susto, supongo. Y encima le cagó la cerveza. Espero que la haya comprado otra. Bueno, gente, esto fue React to Fail.